Cuando el dolor emocional es tan fuerte que se prefiere el dolor físico, pues eso vamos a hablar del cutting con la doctora Estela Durán, así es que quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos. De tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal? Ya es, bueno, lunes. ¿Qué tal la pasaste este fin de semana? Seguramente muy bien. Desde el jueves 10 de mayo, festejándote o festejando mamá, pues me encanta tenerte aquí en el programa. Yo soy Patti López y te doy la más cordial bienvenida a este programa para hablar de tú a tú. Hoy tenemos un tema que, ¿sabes qué? Es muy importante que te informes porque sí se da, sí existe. Y eso de que pensemos a mis hijos, no. A mis nietos, no. Pues no es tan seguro, sino más bien averigua, infórmate. Estamos el día de hoy preparados y listos con la doctora Estela Durán, que nos va a hablar del cutting. ¿Por qué se cortan los adolescentes? ¿Qué es el cutting? ¿Cómo podemos frenarlo? ¿Cómo podemos estar atentos como adultos? Porque se da más en adolescentes y en niños, pero también en adultos. Y no me queda más que agradecerle, Estelita, que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Estelita? Gracias, Patti, preciosa. Pues yo feliz siempre de estar aquí contigo y con tu público. Tú sabes que eso me hace muy feliz. Oye, igualmente. Oye, Estelita, es un tema sensible. Es un tema que yo les decía que, híjole, a veces se prefiere el dolor físico que enfrentar el dolor emocional. Exacto. Y que nos lleva a ver este tipo de acciones, de cortarse. Sí, eso es la verdad. De hecho, hay como mucho tabú alrededor del cutting. Como decías, no, 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 a mí no me va a pasar. Nadie cerca de mí lo está viviendo. Cuando de repente no te puedes imaginar que la persona que a lo mejor está al lado lo está haciendo. Porque es algo muy privado. Hay mucha gente que me dice, es que esto es para llamar la atención. Pues, ¿cómo ves que no? ¿Cómo ves que es totalmente al revés? Claro. Porque generalmente cuando la persona, o sea, casi siempre, como bien lo dices, jóvenes, pero también tengo adultos que no han hecho en consulta, lo hacen de alguna manera como un ritual, como bien también dijiste al principio, de switchar el dolor emocional por un dolor físico. Es como una pequeña distracción. Es como un analgésico del dolor emocional. ¿Y qué es lo que hacen? Lo hacen como un ritual en donde se esconden. Esto es algo como muy privado, es algo muy íntimo, en donde generalmente se encierran y tienen hasta a veces todo un kit para poder, hacer todo un juego de navajas o de, ¿cómo se llaman estos? Ay, Dios mío, que son como muy, muy, muy cúteres. Cúteres. Exactamente. Hasta con su alcoholito y todo, porque otro de los mitos es que son personas suicidas. No, tampoco, no es cierto. No se quieren morir, no es un intento de suicidio, aunque sí sienten que se mueren del dolor. Precisamente por eso quieren switchar. Pero en su intención no está el que al hacerse estos cortes, en una de esas se corten, digamos, tan fuerte como para morir o con la intención de morir. Sí podrían morir, pero sería algo accidental. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, vamos explicando. ¿Qué es el cutting? El cutting es una actividad que la persona hace, como decías tú, para switchar el dolor emocional por el dolor físico. ¿Y cómo es esto? Casi siempre son cortes con navaja, en brazos, generalmente también en lo que es muslos. Incluso la semana pasada tuve a una paciente que se lo hacía en las costillas. Entonces, como les decía, bueno, pues esto es algo que es oculto. También. Y cuando es oculto es porque se lo ponen, se lo ponen en lugares, normalmente usan playeras largas o muñequeras para que no se note. De hecho, es una de las cosas que siempre les decimos a los maestros, por ejemplo, cuando hemos entrenado maestros, para que se den cuenta, o papás, por supuesto, cuando sus hijos de usar, no sé, manga corta sin ningún problema o incluso sin mangas, y de repente los ves que todo el tiempo están usando sudaderas, aunque el calor esté tremendo, pues ¿por qué no te atreves a decirle, mi amor, quiero ver si tú te estás haciendo esto? Que he escuchado, ¿verdad? Que la vecina de la amiga lo hace. Y ni modo, y lo tenemos que enfrentar. Y como papás, más tenemos autoridad como para decir, permíteme ver tus brazos o incluso permíteme ver tus piernas. No, que es área privada, pues sí, pero soy tu madre. Claro. Claro, pero fíjate, y además es desde, oye, desde el amor, ¿no? Es de cómo te quiero, cómo te cuido, me enteré, me enteré de que esto se da. Y quiero ver si tú estás en esto que se está dando, que es doloroso, que, o sea, es desde el amor, ¿no? Desde, desde la autoridad ni desde... No, desde el día, a ver, exacto. Tiene que ser desde el amor de me estoy preocupando y perdóname, pero como soy tu mami, pues tengo toda la autoridad para pedirte y si necesito hasta exigirte que me dejes ver tus brazos o tus piernas, este, o, digo, es que... Y vientre también, ¿no? Sí, vientre también, vientre también. Por eso tú decías... La semana pasada hasta costillas. Sí, por eso tú decías, o sea, y cuando te dicen es para llamar atención, bueno, pues si lo hacen en lugares donde se cubren, pues sea lo que es mucho más profundo que llamar atención. Exacto. Es lo que es tan... Es un dolor tan intenso lo que... Fíjate que cuando yo he tenido pacientitos que desafortunadamente he tenido muchísimos en estos últimos tres años. Sí. De hecho hubo una entrevista reciente en donde alguien me dijo, o sea, te voy a decir que esto ya está pasando de moda. No, reina, yo acabo de regresar de un, este, de un congreso en Las Vegas y está más fuerte que nunca. Sí, claro, y además que le quitemos ese... Tengo que ir a un corte, que le quitemos esa palabra de que está de moda. De moda, sí, no, 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 yo te juro que casi la mato y si supieran quién es. Bueno, pero me tengo que ir a un corte, Estelita, pero quédate aquí con nosotros. Sí, claro que sí. Vamos y venimos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80 o envía un WhatsApp a 33 14 14 85 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7.18 de la tarde, transmitiendo para ti en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara y con un tema que lo tienes que escuchar. Es el cutting, es por qué se cortan los adolescentes, los niños y también hay casos de adultos y para ello tengo aquí vía telefónica de la Ciudad de México a la doctora Estela Durán, que nos está informando qué es, cómo podemos darnos cuenta y qué podemos hacer. Estelita, seguimos. Patti, preciosa. Te decía también que de repente también hay otras formas de autolesión, porque el cutting es una forma de autolesión, que sería como el término más grande. Sí. Hay personas que se golpean, que se golpean la cabeza. Hay personas que se pellizcan o que se punzan simplemente, ¿no? O sea, no es el corte tal cual, porque de repente algunas personas podrían pensar, ¿verdad? Entonces esto no es, ¿no? También, o sea, o que se arrancan el cabello hasta sangrarse. Ok. Entonces, eh. La ceja también, ¿no? Perdóname. La ceja, luego se está arrancando la ceja y llega un momento que. Exacto. Se quedan sin ceja. Que se quedan sin ceja. Sí. Etcétera. Entonces, esto, lo que tenemos que tener como muy claro es que es cualquier forma de infringirse dolor. Eso sería, digamos, como lo más grande. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Hay también una falsa creencia de que, ah, pues, como decíamos hace ratito, es que es por modita. Entonces, como en el grupo de amiguitos o de amiguitas se están cortando, pues, entonces también mi hijo o mi hijo lo van a hacer. Pues, ahí hay… Ah, o es cosa de chavos. Yo también he escuchado. Imagínate nomás. Qué barbaridad. Este, en principio podría ser que alguien dijera, a ver, pues, como para pertenecer, porque todas mis amiguitas lo están haciendo y lo entrecomillo, porque no podría ser que todas tuvieran el cuadro que ahorita voy a describir, lo intentaran. Es tan doloroso hacerlo que si no tienen una razón emocional que lo justifique, no lo podrían hacer. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, por pertenecer yo no me voy a lastimar nomás porque sí. Buscaría yo otra manera de pertenecer. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo de que una persona se haga daño o se esté autolesionando? Ya sea con coating o quemándose o golpeándose o como sea, es algo que tienen en lo más profundo de su ser y no lo pueden verbalizar. En el 98% de los casos, Pati, que se vieron en el congreso que te platico, que estuve hace menos de un mes, o sea, eran casi todos. Tenían un secreto, algo que no podían verbalizar. Las estadísticas fueron alarmantes porque eso quiere decir que entonces todas las personas que se autolesionan tienen algo que no han podido hablar, algo que tenían... Y por lo tanto no lo procesan, por lo tanto no lo trabajan y lo traen ahí adentro de la piel y es como me duele, le rasco, me duele más, ¿no? Como si rascándole fueran a sacarlo lo que está dentro de la piel. Como si fuera una válvula de escape como una olla express cuando le movemos a la válvulita. Aquí me preguntan, es de Estados Unidos, es de WhatsApp, que me dice, no, la Pati, comentarte, ¿las uñas también se considera? Morderse las uñas, yo creo que se refiere, ¿no? Morderse las uñas hasta el punto de arrancárselas, sí. Del dolor, ¿no? Del dolor y de las... y casi siempre tiene que ver con que se vea la lesión, es decir, que haya sangre. Ok, porque ahí te están, es una autolesión, ¿no? Exactamente. Porque hay quien se muerde las uñas, pero no llega a tener esos dolores intensos, ¿no? Exactamente, para poder switchear. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que hubo como factores de riesgo para que nosotros podamos tener como las antenas bien altas? Un secreto familiar, por ejemplo, es que caché a mi papá, que él era infiel a mi mamá, y no puedo decirlo. O sea, vi imágenes muy grotescas en la computadora de mi papá, y pues era más que obvio, ¿no? Que le estaban poniendo el cuerno a mi mamá, pero no puedo hablarlo. Y me dolió enormemente porque además fue con la tía, por decir algo, ¿no? O sea, es un dolor muy intenso que me tengo que callar. Otra, abusos. Cuando, no sé, alguien muy cercano de mi familia, el tío, el abuelo, incluso el papá, o el hermano, o el padrastro, o alguien muy cercano, está abusando de mí. Ya sea física, emocional, o sexualmente. Porque casi siempre la gente ubica abuso a abuso sexual. No, puede ser abuso físico, golpes, abuso emocional, eres un imbécil, y ahí para arriba, y obviamente el sexual. Y amenazas, por supuesto. No lo puedes hablar, porque si lo hablas te va peor. Claro. Y obviamente el bullying. El bullying está siendo también un factor de riesgo para este tipo de situaciones, tremendamente. ¿Por qué? Pues porque es algo que te tienes que callar porque estás amenazado o amenazada. Entonces, ¿tienen común eso de no lo puedo sacar, no lo puedo hablar? Y muchas veces es porque puedo afectar a terceros, me afecto yo mismo, o yo misma. Exactamente. Están como entre la espada y la pared. Si lo hablo, sale peor. Entonces, también es una forma de autocastigo. O sea, a mí lo que me han dicho los pacientitos que han estado con nosotros en la clínica, es que cuando se les pregunta, porque todo esto lo trabajamos, obviamente ya lo sabes, con la técnica de hipnosis, que además también dentro de todos los procesos terapéuticos que se evaluaron en el Congreso, precisamente la hipnosis será uno de los más exitosos. ¿Por qué? Porque no es algo que la persona pueda parar a voluntad. Una vez que comienza, se vuelve una situación como muy adictiva. Entonces, bajo hipnosis se les pregunta, ¿qué estás pensando mientras te estás cortando? Y la respuesta es, me lo merezco, porque soy cómplice de, por ejemplo. Porque yo me porté mal, porque yo probablemente provoque el abuso, porque yo, o sea, se culpan además de todo. Sí. Entonces, realmente es un cúmulo de cosas emocionales tan fuertes, desde que son agredidos hasta que encima se culpan de esas agresiones emocionales o físicas. Y por eso es que no lo dejan sacar. O sea, entonces, a través de la hipnosis vas descubriendo el origen también. Por supuesto. ¿El para qué? El origen, el origen, por ejemplo, cuando estamos hablando de abusos sexuales de tiempo que fueron bloqueados, probablemente son cosas que se sumen y también los encontramos. Ok. Pero casi siempre el paciente tiene claro cuál es la razón que está, por la que se están cortando. O sea, si se los pregunta, porque obviamente, bueno, obviamente tenemos que saber, los terapeutas, que es una situación que no están pudiendo hablar, que no están pudiendo manejar. Entonces, se les pregunta directo, ¿qué está pasando? Debe de ser algo así. Entonces, ya les pones la mesa y es muchísimo más fácil que te lo revelen. Sí, porque... La hipnosis básicamente sería para contrarrestar esa pulsión, esa necesidad. Para dejar de, o sea, parar con el hábito, porque llega un momento que se convierte ya en un hábito. En una adicción, de hecho, Pate, porque es adictivo. El tema es que, como esto tiene una situación como de sedación, cuando tú, por ejemplo, te raspas, ¿no? Llega un momento en el que también se anestesia la zona, ¿no? O te pegas muy fuerte. O sea, tenemos sedantes naturales dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a eso se vuelven adictivos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es como la sensación como cuando te estás rascando una costrita. Que no sé si ubicas esa sensación como raro, como que es como medio de dolor, pero también como de placer. Sí. Entonces, así lo ubican y eso es lo que hace que el coaching se vuelva adictivo. Claro, me encantó el ejemplo porque es cierto, ¿no? O sea, sabes que te va a doler cuando te quites la costra. Sabes que no la tienes que mover. O sea, ¿cuántos no, sobre todo en niños, lo llegamos a hacer? Ajá, ajá. O sea, duele, pero hay que rico. Sí. Duele, pero hay que rico. Sí. Porque es así, como un alivio. Pues se decía que era como un sedante al que te vuelves adicto. Por eso es tan difícil parar. Y esto se tiene que trabajar también desde el punto de vista de las adicciones. Ok. Porque finalmente es autodestructivo. Sí, como toda adicción. Como toda adicción, exacto. O sea, nos lleva a la destrucción, nos lleva a mirar hacia la muerte en el sentido, como tú decías, no es un suicidio. No. Como tal, pero sí se están en esa autolesión. Realmente están más hacia destruir. Exactamente. Sí, es una conducta totalmente autodestructiva. Entonces, cuando estamos hablando ya de algo autodestructivo es, ¿por qué crees que mereces hacerte este daño? Claro. Y es ahí cuando, por ejemplo, caemos en la cuenta de que, pues, lo que pasa es que me siento cómplice de mi papá, que acabo de cachar sin fidelidad y no se lo puedo revelar a mi mamá. Así es. Ay, me tengo que ir a un corte, pero ya vamos a la mitad del programa. Yo les quiero recordar. Qué rápido. Tú, qué rápido. Tú que me estás escuchando, que me puedes mandar un WhatsApp, 3310-190712. Pregunta, infórmate, que es cutting, porque se cortan los adolescentes, los niños y también los adultos. Voy al corte y regreso rapidísimo. Quédate aquí en Radio Mujer. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso. 7.33 de la tarde todavía aquí en Guadalajara, hablando sobre el cutting con la doctora Estela Durán. Fíjate que nos estaba dando tanta información que a ti te interesa. ¿Qué es? Bueno, es la actividad. Bueno, no podría ser actividad, Estelita. ¿Cómo le llamo la acción de cortarse? Así es. Sí. Cortarse normalmente en muñecas, en muslos. En brazos, en costillas. Sí, donde lo que nos decías es que no es por llamar atención, es algo que traen dentro, que no lo pueden hablar, que muchas veces está relacionado con un abuso, está relacionado con un secreto familiar. Pones el ejemplo de que cachan al papá o a la mamá poniendo el cuerno y pues prefieren no decirlo porque pueden salir otras personas afectadas según ellos, ¿no? O en el abuso o en el bullying y les da vergüenza decir, pues sí, sí me agarraron de porquito y sí estoy sufriendo y sí no sé qué hacer. Exacto. Entonces, es... Y además estoy amenazada o amenazada. Claro. Entonces, en este caso, y otra cosa que decíamos es, no está de moda, ¿eh? No es una moda, ¿no? Porque dentro de muchas modas que hay, ¿por qué mi hijo, mi sobrino, mi nieto, sí le entró esa moda, entre comillas? Entonces, fue algo con lo que me identifiqué, pero no es por moda, es porque yo también posiblemente tenga algo que no puedo decirlo, no puedo elaborarlo. Elaborarlo me refiero a trabajarlo emocionalmente de una forma saludable para mí. Exacto, exacto. Y como decíamos también hace ratito, Pati, esto se vuelve adictivo. Entonces, ya llega un momento en el que lo hacen hasta diario. Sí. Yo, de veras, he tenido personitas que es impresionante ya la cantidad de cicatrices que tienen. O sea, ya es, de veras, una masacre la que se hacen todos los días. Y tú empezabas el programa. ¿Cuántas dos papás? Que no nos diera exactamente a lo que iba. Tú nos decías que tenemos todo el derecho de, oye, leí esto y dicen que cualquier persona lo puede hacer. Quiero revisarte tus brazos, quiero ver tus piernas, porque te amo. O sea, sin juzgar. O sea, cualquier adolescente puede estar cayendo en eso. Y tú eres un adolescente, eres un niño. Entonces, quiero verte. Exacto. ¿Me das permiso, por favor? Y si te dicen que no, pues ahí ya tienes también tu respuesta. Y luego puedes ver señales, porque luego se ponen así demasiadas pulseras, o se ponen muñequeras de esas para jugar tenis, que ni juegan tenis. Exacto. Sí. Que ni vienen al caso. Pero ahí las traen, ¿no? O, como decíamos, estas sudaderas enormes que dices, a ver, espérame tantito. O sea, está haciendo un calor de la fregada y ¿cómo es posible que traigas eso? Sí, porque luego hay unas sudaderas que ya, o sea, están diseñadas, no sé por qué, pero sacas únicamente el dedo gordo. O sea, te llega como a la mitad de los dedos. Ah, sí. Sí, ya has visto. También para hacer ejercicio. Entonces, bueno, o sea, sí, hace calor. Bueno, aquí en Guadalajara hace un calorón. Sí. Y los ves con esas sudaderas. Exacto. Que están cubriendo. Eso no es normal. Claro. ¿Y sabes cuál es el problema, Pati? Yo la semana pasada estuve con unos papás tan negligentes en este sentido, que después de que yo platiqué con el chico, porque era un varón, es raro, ¿eh? Es como una incidencia baja en los hombres. Es más en mujeres, ¿verdad? Mucho más en mujeres, pero en esta ocasión era un jovencito de 14 años. Obviamente me quedé platicando después con los papás y de veras que era impresionante su ceguera. Era unas ganas de no ver las cosas. Cuando era evidente, el chico estaba siendo abusado por el hermano. Y era el hermano mayor, protegidísimo por los papás. Y era un abuso emocional. Y físico. O sea, y además el pobre chico de veras decía, es que yo tengo la culpa, es que todo lo que está pasando es mi culpa. Es que, o sea, su hermano mayor ya lo había programado de una manera tan fea para hacerse daño. Porque era una porquería, porque no sabía, porque era tonto, porque, ¿no? Les decía unas cosas, Pati. Y los papás, pues envueltos en su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, si llegó un momento en que les dije, a ver, ¿de verdad? Ah, porque este chico sí ya traía ideas suicidas. O sea, no por el cutting, sino ya porque ya las cosas ya estaban subiendo de tono impresionante. Entonces, él sí ya estaba teniendo ideación suicida. Cuando yo hablé con los papás, les dije, a ver, discúlpenme, pero es que estamos trabajando. Bueno, pues todo el dinero del mundo que usted o usted está ganando, no compran la vida de su hijo. Y si llega a hacer daño. O sea, ustedes ya no me lo pueden dejar solo. O sea, era de verdad una masacre lo que tenía el chico. Y sus papás no se habían dado cuenta. Claro. Una negligencia total y absoluta. Un descuido, bueno, impresionante. Impresionante. Y asustadísimos los papás porque de verdad, de verdad, no sabían. Y el chico lo tenía haciendo más de dos años. Desde los doce, tiene catorce. Sí. Entonces, sí, sí hay. Porque además normalmente se dan cuenta después de uno o dos años. Ajá. Y luego es cuando ya, como cualquier adicción, que lo dejan ya tan evidente, porque no saben gritar, ayúdame. Exacto. Entonces, ya de tenerlo tan tapado, por eso es una adicción. O sea, la marihuana, pues la esconden, ¿no? Ajá, ajá. O sea, las heridas las esconden. Pero cuando ya te la están enseñando es porque, ayúdame mamá, ayúdame papá. Sí, no hay que llegar a eso. No hay que verbalizar, pero pues ya, o sea, este niño ya tenía una mirada tan perdida, Pati. Yo juré que venía ya con algún tipo de estupefaciente y no. Era una tristeza. Sí. Tan intensa que decía, de verdad, ¿es en serio que no se habían dado cuenta cuánto estaba sufriendo su hijo, a manos de su hijo mayor, por ser el predilecto? Sí. Porque era clavado que era el hijo predilecto. Te acuerdas que hemos platicado del hijo predilecto, pero esto ya eran unos niveles, pero salvajes. Era evidente para todo el mundo que, o sea, el predilecto era al que se le toleraba cualquier cantidad de estupideces, ¿no? Sí, y fíjate, porque además, ¿no? Cuando estamos diciendo, o sea, no estamos viendo más allá, queremos proteger a uno y, pues, descuidamos a otro, no miramos a los otros miembros de la familia. Entonces, creo que ahorita lo que estás diciendo nos ayuda a abrir los ojos, a hacer como esa igualdad en casa. Esta parte que tantos nos están metiendo en, y qué bueno, ¿no? Las campañas de igualdad, de equidad, pues, hay que empezar en casa. Y fíjate, te quiero compartir, acá me están compartiendo, lo voy a hacer de forma anónima, si me lo permiten. Dice, hola, Patti, que tengan bonita semana. En mi caso, mi hijo, por curiosidad, lo hizo una vez, pues, la novia lo hacía, lo que decíamos, ¿no? Entre comillas, lo de moda, ¿no? Dice, imagínate en secundaria, precisamente con la revolución. Desde la adolescencia. Afortunadamente, un compañero le comentó a su mamá y ella me dijo, me sentí fatal, porque me preguntaba, ¿qué he hecho mal? ¿En dónde he estado? No he reforzado la autoestima de mi hijo, etcétera. De inmediato, lo revisé. Lo dejé en calzones. Ay, mi vida. Sí, me encanta. Hermosa la felicito. Fue difícil, porque él siempre había sido un niño ejemplar y no me esperaba eso. Actuamos de inmediato en llevarlo con una psicóloga. Él nos dijo que efectivamente, solo fue una vez. Y por curiosidad, yo sí aviso a la escuela para que también hablaran con los papás de la niña. Gracias por el labor, por su gran labor. Sí, o sea, pero te felicito porque estuviste atenta. O sea, ¿cuántas veces no nos dicen cosas de nuestros hijos? Dios, ay, no, es una exagerada. Ay, no, ese niño no sabe. Ay, la maestra la trae contra mi hijo. Y tú, tuviste esa grandeza, ese amor de mamá. Te felicito porque... ¿Qué te dejaron enganchar mi vida? Sí. Es que sí, perdón. No es humillarlos, ¿eh? No. Porque estamos haciéndolo desde el amor, como bien. No, desde el amor. Entonces, felicidades, te felicito. Y sí hay que estar atentos. Atentos porque no es moda y de repente, si la novia, si el amigo lo hace, pues a veces pueden probar. Eso lo hizo una vez. Probar. Justo por eso. Sí. Porque este niño no tiene... Porque tiene esa mamá, ¿verdad? Exacto. Por eso lo hizo una vez. Sí, felicidades. Ahí tienes... O sea, lo que de verdad dijeron en el Congreso es tan cierto. Lo pueden empezar como una... como el copycat, ¿no? Eso de que voy a copiar para pertenecer, ya sea a la novia o al grupo o lo que sea. Pero si realmente yo no tengo un dolor emocional, no, porque me está doliendo. Entonces, lo dejo de hacer. Claro. Porque volvemos a lo que nos decías al principio, ¿no? Si es para ocultar un dolor emocional, pues si no lo tengo, pues ya. No tuvo ese efecto. Exactamente. Exactamente. Entonces, es cuando dicen, ay, no, qué horror. Esto estuvo horrible. No lo vuelvo a hacer. Claro. Y fíjate, acá también por Twitter nos están poniendo, dice Vicenzo, me encantan los temas que trata la señora Durán. Felicidades. Invitarla más seguido. Sugiero el tema de ciberbullying, ¿sí? Que lo tenemos programado este mes. Ah, pues cuando quieras. Sí, sí, también. Pero bueno, entonces, aquí nada más nos va a quedar un bloque, Estelita. Yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, que mandes el WhatsApp 3310-190712 para que puedas hacer tus preguntas y decir, bueno, ¿será o no será que lo esté haciendo? Si dudas, como lo hizo nuestra amiga, pues hazlo, ve, averigua y dile a tu hijo, oye, eso está pasando y quiero ver cómo estás tú. Y ya, me voy al corte y regreso con que no se pierda el motivo, felicitando a un gran compañero y luego vamos a continuar con el tema. Voy y vengo, Devorada. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 300590, comunícate al 36298780 o envía un WhatsApp al 3314148547. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso y bueno, que no se pierda el motivo, que todo el mundo se entere. Tengo varios, varias felicitaciones. Para Josef, muchas, muchas felicidades. Que sigas con esa sonrisa espectacular. También a Ide Carrera, muchas, muchas felicidades. Claudia Bross y Gaby Godoy, un abrazo muy, muy fuerte. Y alguien muy, muy especial que sin él no estaremos tú y yo hablando de tú a tú. Arturo Cervantes, besos, abrazos míos, primero, de tú a tú, de Rosy, de todo el equipo, de todo Promo Medios, de Radio Mujer, de Zona 3, de todos. Te queremos mucho y gracias por permitirnos estar aquí hablando de tú a tú. Y bueno, te voy a decir, Arturo, te voy a contar porque tú, él normalmente está ahí tocando botones y haciéndonos que la voz se oiga mejor. Y si de repente grito mucho, me baja la voz. Y bueno, es toda una labor. No es tan fácil estar en el lugar donde está él y nos aguanta a todos. Muchas, muchas gracias, Arturo. Y nosotros tenemos un tema. Estamos con un tema sensible. Sí, estamos hablando de cutting, de cuando los adolescentes se cortan. Y nada más nos queda este bloque. Yo estoy vía telefónica con la doctora Estela Durán, que está en la Ciudad de México. Estelita. Pati. A ver, nos queda este bloque. Y, híjole, yo creo que veamos qué se puede hacer. O sea, qué sí podemos hacer. Ya hablamos de lo que es, pero cuáles son los métodos que... ¿Cómo se le hace para tratar a un chico que se está autolesionando? O una chica, ¿no? Que decíamos que la... O una chica, exactamente. Que generalmente son nenas. Es una incidencia muchísimo mayor, más o menos como el 75% de niñas, contra el 25% de chicos. Ok. Y, bueno, generalmente lo que tenemos que hacer es que entiendan de qué se trata, a qué está dando respuesta esta conducta, es decir, por qué lo están haciendo, que lo puedan verbalizar. Una vez verbalizado es muchísimo más fácil desafiarlo, controlarlo, pero no es tan fácil como con consejitos. Aquí sí, este tipo de procesos requiere de algo muchísimo más profundo. Como yo te decía, dentro de lo que fue el Congreso, efectivamente, la hipnosis resultó uno de los métodos más eficaces para poder terminar con esta conducta, porque cuando ya se vuelve una adicción, pues no es tan fácil como decir, bueno, pues ya, ya sé que es porque yo me callaba esto, y entonces como ya lo hablé, pues ya, no. Sí, no. Al momento de que esto se vuelve adictivo, se vuelve muy difícil de controlar a voluntad, y entonces tenemos que trabajarlo muy similar a cómo se trabaja el tema de las adicciones. Oye, Estela. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, perdóname, Petra. Perdón, no, es que me dejaste pensando. A ver, o sea, yo creo que algo bien, bien importante, me gustaría subrayarlo, es que si está siendo una autolesión el cutting, ¿no? Y cuando tú como papá, como maestro, como adulto, lo descubres, es porque te lo dejó descubrir, punto número uno. Punto número dos, porque te pidió ayuda descubriéndolo. Y punto número tres, no lesiones más, no regañes, no es como es posible, que te pasa, por qué, o sea, si se violenta a sí mismo y uno lo violenta, o sea, no es la forma de ayudarlo, la forma es qué hay detrás de esto, amorosamente. Abrázanlos, por favor, lo primero que les pido es que yo lo que hago, por ejemplo, es los agarro de las manos y les pido permiso para abrazarlos. A mis pacientitos, cuando yo veo esto, lo primero que agarro es, me paro, los agarro de las manitas, los miro a los ojos y les pido permiso para abrazarlos. Tú no sabes, es magia, ¿eh? Sí, claro. Es magia. Y ese podría ser como... Con una necesidad de ese abrazo y no me sueltan, o sea, ahora son ellos los que a mí no me sueltan. Claro. Entonces... Esa podría ser una primera y excelente reacción. Sí. Abrázalo, después aquí estoy. O sea, ¿cómo te ayuda? Corazón, no sé cómo nos metimos, nos metimos en algo así, nos, te involucra, pero vamos a salir juntos de esto, te lo juro. O sea, asegúraselo. Sí. Así lo hago yo, ¿eh? O sea, no sé cómo lo vamos a hacer, más bien, yo sí, les puedo decir. Yo sí sé cómo te voy a ayudar y vamos a salir de esto, te lo juro. Y de veras, o sea, se los firmo. Claro. Porque de veras, les tenemos que dar la certeza de que ese dolor se va a acabar. Sobre todo, el dolor es el que se va a acabar. De tal manera que ya no van a tener necesidad de hacer lo que se están haciendo. Y otro punto, creo que también hay que comentar, es que, por supuesto, como mamás, como papás, nos llega la culpa. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué hice? ¿Dónde estaba? O sea, no es tiempo de culparte, culparte, es tiempo de actuar. Exactamente. Y de estar con tu hijo, con tu hija. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo primero que hacemos en el tratamiento, Pati, es reforzar estructuras de autoestima y de seguridad, porque para que haya entrado una situación de autodestrucción, esas estructuras están lesionadas, forzosamente. Entonces, es lo primero que hacemos, empezar a reforzar esas dos estructuras. De hecho, ocupamos mucho el material hipnótico que hemos estado en algunas ocasiones, creo que regalando con tu audiencia, en donde les pido yo que por favor empiecen a escuchar las inducciones de autoestima y de seguridad para que empiecen, digamos, con ese cimiento a trabajar su caso personal, porque obviamente cada caso es un mundo. Y sí es muy importante que pidan ayuda profesional, porque esto en serio, los coaches no los pueden ayudar. Hay mucha gente que llega con intentos de solución fallidos, con personas que obviamente no saben cómo trabajar esto. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, porque insisto, esto es autodestrucción y sí podría ser una antesala a algo mucho mayor, como el caso que les platiqué de la semana pasada. Sí, entonces, a ver, vamos como resumiendo, ¿qué te parece? Para ver qué te llevas tú el día de hoy que nos estás escuchando, pues vamos haciendo como esa síntesis. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Qué es el cutting? El cutting es una forma de autolesión en donde casi siempre es algo que la gente cree, que es por llamar la atención y es totalmente al revés, es algo muy íntimo. La gente que lo hace no quiere que lo cachen, por eso lo hace en zonas no visibles, como son muñecas, antebrazos, brazos, muslos, vientre o costillas. Generalmente esto se vuelve una adicción, esto es algo que ya no van a poder controlar tan fácil a voluntad. Casi siempre responde a un secreto emocional, algo que no pueden verbalizar, algo que no pueden manejar y encima de todo la persona que sufre esto se siente culpable de lo que sabe y no puede hablar. Dentro de los factores de riesgo más grandes están los abusos, los abusos físicos, emocionales o sexuales. Por ejemplo, el bullying es un factor de riesgo impresionante en este tipo de situaciones y por supuesto los abusos en casa, los que desafortunadamente se dan con más frecuencia de lo que quisiéramos, que son obviamente los abusos sexuales, los abusos físicos y emocionales que se dan en casa más frecuentemente de lo que uno se pudiera imaginar. Hay que pedir ayuda, hay que ir a terapia. Por favor, exactamente, Pati. No sé si les puede ayudar la página de internet en caso de... Justo te iba a decir eso porque me la están pidiendo. ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, puede ser a través de mi página de internet que es www.terapiabreve.com en donde estamos atendiendo incluso este tipo de casos online a nivel internacional. Mundial, claro. Ahora sí que con toda la gente de habla hispana, incluso en España tenemos muchos pacientes, en Argentina, en Estados Unidos, muchísimos, en Canadá y obviamente en todo el territorio nacional. Y obviamente, bueno, pues en la Ciudad de México. Estamos en el 56... ¿La página no me la has dicho? Ah, la página no te la dije. No, es sí. Terapiabreve.com, es www.terapiabreve.com y el teléfono de mi clínica en la Ciudad de México es 56 87 47 00. ¿Me lo puedes repetir el teléfono? Uh-huh, 56 87 47 00. Para el interior de la República, pues nada más le agregan el 01 55 56 87 47 00. También mis redes sociales, es muy fácil, es mi nombre, es arroba Estela Durán en Twitter y arroba Estela Durán PHD en Facebook. Bien, bien Estela, entonces, como papás, mamás, abuelitas, hay que estar atentos. Por favor. Sí, hay que estar atentos, acompañando, mirando todo el panorama. Y realmente, a mí no me gusta ser así, Pat, que se asusten. No, pero que sí estén pendientes. Por favor. No son todos los adolescentes, más sin embargo, prefiero que investiguen, ¿no? Uh-huh, sí. Que no nos llegamos a, ay, los míos no, no, eso no les pasa a mis hijos porque... No va a pasar los míos. Sí, ¿no? Y que, y que sí, seguramente, o sea, si no vemos, entonces no estamos viendo nada. Exactamente, entonces, por favor, no pasa nada si les decimos, oye, te puedo revisar porque fíjate que escuché esto y pues me dio un poco de cosita. De verdad que la reacción física que van a tener les puede dar mucho más información que la verbal. Sí. O sea, su reacción. Ah, bien. Estreta, mil gracias, mil, mil gracias por estar aquí con nosotros hablando de tú a tú. Sabes que te quiero y los quiero a todos. Yo también. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Pati, preciosa. Y gracias al equipo que me hace posible. Arturo Cervantes, ahorita me va a dar un pedacito de pastel, ¿verdad? Yo quiero, guárdenme. Sí, te guardo, te lo mando. Sí, también, Rosy Muñoz, que está en producción, Pati López, aquí al micrófono. Y mañana te espero, mañana es día del maestro, ¿quieres escuchar lo que dicen los alumnos de sus maestros? Pues te espero al punto de las siete y cachitos después del noticiero. Hasta mañana, te mando un beso enorme. Adiós.